Le declaro en 3, 2, 1 Voy acariciando tu cuerpo, bajando despacio, como una canción repitiéndose sin poder controlarla. Entonces me dejo llevar. Me dejo llevar por el suave compadre en el tecido de tus piernas envueltas en las mías. Del rápido sonido de tu pecho en consonancia con tu cuerpo, que se va entreando estratégicamente contra el mío. Y me dejo llevar. Me dejo llevar por la situación incontrolable de encontrarnos en el mismo lugar, en el mismo ritmo. Y yo no pienso si es la misma canción en un luna incernal, porque yo tengo el tempo de todo lo demás.